Buenas tardes, yo había comprado una máquina para fabricar animales, no la he probado nunca y no sé tampoco cómo funciona. Dije que iba a actuar de payaso para el Papa y entonces Don Álvaro se le cambió la cara y me dijo, hijo mío, si lo hicieras en italiano el Papa lo comprendería perfectamente. Y le dije, pero padre, no es que hable mal italiano, menos que no tengo ni idea de italiano. Y él me fue traduciendo una por una todas las palabras y yo las seguía apuntando en una agenda. Yo sé que Don Álvaro le dio muchísima alegría saber que al Papa le había hecho reír tanto. A partir de ahí actué cinco años más. Le dio muchísima alegría saber que al Papa le había hecho reír tanto. Os cuento una cosa muy bonita. Hace algún tiempo el Santo Padre me había invitado a cenar a las siete y media de la tarde y de repente vimos por ese pasillo unos pasos de una persona que iba arrastrando los pies. Y yo pensé, Dios mío, qué cansado está el Papa. Después de saludar le dije, Santo Padre, qué cansado está usted. Y él me contestó con mucha fuerza, nada. Me contestó, yo a estas horas no tengo derecho a no estar cansado. Después del atentado del Papa, cuando estaba muriéndose en el hospital, nosotros teníamos que salir fuera. Y a mí me gusta siempre que lo sepa el Papa cuando voy fuera a Roma, para que bendiga mi viaje, para que sea tan bueno que rece por mí. En aquella ocasión no podíamos pedir audiencia. Pero fuimos al hospital para hablar con su secretario y decirle, pues nos vamos. Cuando pueda usted decirse al Papa, pues dígaselo. Y él nos dijo, espere un momento. Y al cabo de un minuto volvió diciendo que el Santo Padre les espera. Y era una habitación oscura, pequeña, de hospital. Y en la cama estaba el Santo Padre con mucha fiebre. Lo sé, porque yo le toqué los brazos y estaba ardiendo por la fiebre. Y vi que estaba tan alegre, que estaba rezando.